¿Qué significa ser joven? ¿Qué significa ser joven hoy, en un mundo totalmente globalizado y tecnologizado? El mundo nos plantea una serie de desafíos. Tenemos que ser nosotros mismos en una sociedad que nos exige apariencia y éxito. Vivimos rápido. Vivimos en la moda y las tendencias. Vivimos en la sociedad de los me gusta y de las revoluciones virtuales. ¿Qué lugar ocupa el pensamiento en esta nueva forma de vida? El pensamiento debería ocupar un lugar central. Aunque detenernos a observar y pensar el mundo desde una postura crítica, sea en sí misma una pequeña revolución. ¿Es responsabilidad de los jóvenes pensar y repensar el mundo? Sí, y es por eso que asumimos el compromiso de decir presente cuando se nos convoca a reflexionar sobre nuestro propio lugar. El encuentro de cultura juvenil de nuestro colegio nace como respuesta a la necesidad de generar espacios para cultivar el diálogo sobre temas que son actuales y contingentes. Temas que deben preocuparnos a todos, desde la información hasta la acción. Hace tres años se inicia este camino para lograr reunir en un mismo lugar a casi 100 jóvenes que intercambian ideas y debaten sobre temas que ocupan un lugar central en los conflictos sociales de hoy. Este encuentro es un intento de repensar la cultura imperante y los desafíos que debemos enfrentar en el presente y en el futuro. Es un espacio que nos pertenece a todos y que promueve la conversación y que nos motiva a interesarnos por problemáticas que nos aquejan a todos y todas, sin distinción. Invitamos a todos los que se encuentran aquí presentes a disfrutar este momento y a compartir nuestras visiones y juicios con tolerancia y con respeto. Bienvenidos.